consecutivos dando The Heat, y bueno, que termina en la ciudad de Cleveland en esa temporada del 41, me parece que fue, 41, que es la misma cuando Ted Williams termina con promedio por encima de los 400, en ambos récords son de la misma temporada, y pues bueno, una buena melodía para continuar con este mismo ritmo que veníamos manejando al principio. Oye, me quedo contigo, JJ, a ver, platícanos, ¿qué ha habido en el inicio de Grandes Ligas? ¿Qué has visto? ¿Qué comentas? Pues creo que el inicio fue un tanto extraño para algunos equipos, creo que en lo que cabe no ha habido muchas sorpresas, a excepción de un par, quizás tres sorpresas de las series, todas las demás me parece que se dieron de manera, pues de manera normal, ¿no? Con los triunfos de quienes esperaban, y los que se llevaron series, digamos, de las sorpresas, pues son pocos los que realmente estaban llamados a ser un, pues un papel importante, ¿no? En la, en la, en el campeonato, en la liga, para poder ganar algo más, pues digamos, son equipos de la medianía los que terminaron por perder series, ¿no? Pero los favoritos, Yanji, Sastros, Minnesota, también el, el caso de, en la, en la, en la, en la liga americana, y en la liga nacional, cardenales, en el caso de cachorros, padres de San Diego, atléticos, bravos, pues todos son los equipos que, que más o menos venían pintando para ser los importantes, ¿no? Entonces, creo que no hay, hay, pues mucho, mucho que, pues mucha sorpresa, ¿no? Pero finalmente, pues haber tenido béisbol de regreso, pues siempre es algo importante. A ver, Edmund, ¿a ti qué te ha parecido el inicio de campaña de Grandes Ligas, eh? Me ha gustado, eh, en general, pero sí, no, no se ha salido mucho de lo, de lo pronosticado hasta ahora, en esta primera serie, eh, inició con, sobre todo, me parece, la parte de los tiempos, ¿no? De repente sentí como que, eh, muchos bateadores se están yendo rápido, ¿no? No, no están como sacando turnos largos y demás, y, y en ese sentido, bueno, estamos viendo juegos, eh, pese a que ha habido algunos de cuatro horas en la televisión, ayer y hoy, y el viernes, el de, el de tus atléticos, el primero, que tuvo ese pinte histórico, son de cuatro horas, pero, eh, más allá de esos, creo que en general han, han estado los juegos ágiles, y en ese sentido, bueno, vale la pena tenerlos, porque han sido jornadas triples, y realmente no se han sentido tan pesadas al verlas en televisión, en mi caso, ¿ah? Eh, en ese aspecto, también creo que, que hemos, tenemos un, insisto, algo, algo de acuerdo a la lógica, excepto en dos casos, que, por supuesto, no hay tendencia, ahorita no puede ser una mercancía, pero, el que Baltimore y, y, y Miami estén en, en primer lugar, pues, hay que tomarle foto al, pues, screenshot a la pantalla para, para guardarlo ahí, porque, pues, es algo que no, no se espera, y, y tendría un desaguisado total, si eso, llegar a ser, así, al final de temporada, ¿no? Pero, pero, parece que hemos visto buenas, buenas cosas, me han decepcionado los, un poco los, los medias blancas de Chicago, que, que creo que hubieran podido dar más batalla con, con Minnesota, pese a que ya sacaron un juego, eh, pero, fuera de eso, todo, todo dentro de lo normal, y el factor lesiones, ¿no? No COVID, curiosamente, pero, Strasburg y Berland, ya lo decía Poncho hace, en el segmento anterior, pues, ya están, en este momento, en el ULE, con la posibilidad, en el caso de Berlander, de que sea de toda, por toda la temporada, aunque él haya salido a desmentir un tanto cuanto el, lo, lo que dijo el Houston Chronicle, eh, me parece que, que es un tanto bajar la intensidad, pero, pero se ve complicado que pueda regresar, y que pueda regresar en su nivel, ¿no? Creo que también habría que pensar en el futuro en ese sentido, y bueno, esos, esos factores de las lesiones que hemos dicho, va a ser un, un tema al que hay que estar muy pendiente, y que ya en esta primera serie, dio muestras de que así iba a ocurrir. Bueno, eh, un aspecto, que se acaba de decir hoy, por cierto, es que, los azulejos tontos, van a jugar de locales en Búfalo, hasta agosto, es decir, van a tardar, más de, pues, casi 15 días en regresar a, de, eh, instalarse en Búfalo, bueno, este, ¿cómo crees, Jota Jota, que estos azulejos, además de que no es un equipo que, vamos, este, por cierto, es un tema que quiero platicar ahorita, parecía un tema, antes del Pama del Miércoles, parecía un tema lejano, azulejos, pero azulejos, ya con esta ampliación de 16, a 16 equipos para playoff, ¿se pueden colar? Nadie dice que no, pero, ¿cómo ves que van a jugar tanto tiempo en gira? Vamos a decir, aunque vayan a jugar como locales prácticamente en gira, pero, ¿qué tanto pesará en el equipo esta, esta localía administrativa, vamos a llamarla así, lejos de Toronto, y, este, tanto tiempo en gira, ¿qué tanto les puede pesar, eh? Pues, creo que mucho, ¿no? O sea, finalmente, Búfalo, yo creo que de las opciones es la más peligrosa, desde mi punto de vista, porque estás hablando de un parque de, de triple A, un parque que no tiene las cuestiones de alumbrado, los, las facilidades que te ofrece un parque de, de grandes ligas, ¿no? Las instalaciones mismas, y además que está muy cerca, ¿no? Es, está una hora de, de, de Toronto en, en auto, y, pues, eso puede resultar inclusive hasta un poco tentador, para que en un día libre, los peloteros puedan ir a, a, a casa, ¿no? Después de tanto tiempo de no estar, eh, en casa, pues, quien quita, ¿no? Que vayan, o que los mismos, las mismas familias puedan estar cerca, ¿no? Pero, con todo lo que equivale, el, el, el salir en carretera, el estar en contacto con autoridades, y demás, que puede resultar, eh, bastante peligroso en ese sentido. Y el, y, pues, la semana que entra, van a tener una serie contra Filadelfia, donde el juego va a ser en Filadelfia, pero con, eh, según esto, con la idea de, de que va a ser local el equipo de los azulejos, ¿no? Supongo que lo único que va a cambiar es el, el uniforme, ¿no? Que ha, que ha sucedido en algunas ocasiones ya, eh, a lo largo de la historia, donde, eh, sobre todo cuando hay, eh, suspensiones por lluvia y que se juegan en otro momento, hay veces que los calendarios de los equipos no se ajustan, y entonces ha habido un par de juegos, o un poco más, quizás, yo recuerdo de dos, donde el equipo local, o el que, el equipo, digamos, del parque, o el dueño del parque, juega como visitante porque se van a, a, es un juego reprogramado de, de, de cuando se jugó la primera parte de la serie en, en el parque del, del equipo que en este momento funge como visitante, y bueno, cuando ya viene la, eh, la siguiente serie, que es donde se, se programa el, el juego pendiente, eh, pues se da la, el, el equipo, digamos, local batea primero, y el equipo, eh, que es visitante en el estadio, eh, batea como local, ¿no? Pero fuera de eso, pues no, no, no hay antecedentes, ¿no? Pero, pues tampoco es algo, eh, total y absolutamente nuevo, ¿no? Para, para el juego. Bueno, Edmond, algo que se ha evidenciado lógicamente es la ausencia de público en los estadios, en los zonas ambientales, poco, poco adorno, pero, pero es una cuestión de que, por ejemplo, caso Houston, que no somete la bucheo, es decir, la bucheo, al esperado bucheo que se supone se iba a dar este año, no ha habido, y este, sin embargo, los datos no han tenido el mejor de los comienzos, lógicamente, obviamente, este, eh, pero creo que ese factor, el factor, ya no aplauso, el factor abucheo puede, entre comillas, ayudar un poco a aligerar tensiones, a aligerar presiones, lo has visto, ¿no? Este, este efecto de sin público, como, como cala en el jugador, ¿no? Sí, y además el, el otro factor, el, el tema de, de estar prohibida las, las broncas, ¿no? También creo que, que pesa en esa, en ese ánimo que se esperaba en contra de Houston, ¿no? Tanto en el diamante, el tema de pelotazos, como en, eh, la tribuna, pues, esta presión del público, del público rival, y creo que en ese aspecto, eh, ese es un factor, a lo mejor el tema de que no haya público, no es, no pesa tanto en el equipo local, es decir, sí, sí, extrañas que no te estén, eh, apoyando y demás, pero creo que más bien pesa al revés en el rival, en la presión que puedas meterle al rival como afición y poder estar encima de ellos, ¿no? Yo, la serie de Washington, Nueva York, creo que es un, un ejemplo que pudo haber sido distinto el resultado de estar ahí, y seguramente van a seguir con el Baby Shark en el estadio de, de, de Washington, y bueno, esa presión de tener a 40 mil, 50 mil personas gritándote, abucheándote, eh, presionándote, pues es, hace complicado de estar jugando, aunque, pues obviamente están acostumbrados a ello, pero sí, sí, sí hace una diferencia. Y, eh, sí se ha notado, eh, el primer día fue particularmente raro el, el hecho de estar sin público, creo que también ahí las, las televisoras, y ese es un detalle, en mi opinión, no han estado 100% finas como en otras temporadas, de repente se les van las repeticiones, no están pasando el, el punto de análisis, eh, y el primer día había muchos silencios por parte de, de los transmisos, entonces también la transmisión televisiva se veía lenta, se veía fuera de lugar en, en algún momento, ¿no? No, no quisiera decir era aburrida, pero poquito le faltó para, para tener ese, ese grado. Y entonces, bueno, sí, sí ha pesado. Y a Houston, pues indudablemente estas dos cosas le llenan de alguna forma el camino, el, el no tener que batallar con todos esos gritos en, en contra que se esperaban cuando esté en la carretera, y por otra parte, pues el tener, el no tener que estar cuidándose tanto de los pelotazos. Seguramente los va a ver, no, no dudaría que, y de hecho los ha, los ha habido, pero, eh, no, no creo que en la proporción de lo que se hubiera esperado de no haber tenido la temporada a recortar y con todas estas condiciones sanitarias. Oye, Jota Jota, ahora sí, le voy a preguntar al aficionado, al día del seguidor, qué buenas actuaciones de Shane Bieber y Carlos Carrazo, sobre todo la de Carrazo, una historia, después de regreso, pero los indios se han visto bien, aunque lógico, solamente son apenas unos juegos, y lógicamente fueron contra unos reales de Kansas City, que la verdad no, no, no se le ven muchas zancas para apoyo, pero lo de Bieber, Shane Bieber, y lo de Carrazo, digno de destacarse. Sí, sin duda alguna, ¿no? Bieber el primer día poncho a 14 rivales, ¿no? En total el equipo de Cleveland poncho a 18, siendo un récord de un partido de nueve entradas en la historia de la liga, y pues Shane Bieber también es un récord para la franquicia, y el mayor número de ponches en 24 años. Desde el 96, que Randy Johnson ponchó a 16, en la apertura del 96, con los marineros de Seattle no había tantos ponches como los 14 de Shane Bieber el día viernes. El día de ayer también Mike Levinger tuvo una salida muy buena, en un momento tuvo inclusive hasta 10 retirados en fila, pero pues la ofensiva de Cleveland, que es el gran problema, el gran signo de interrogación, pues no hizo un buen juego. Y el día de hoy, Carlos Carrasco, que salió con un muy buen rompiente, pues pudo llevarse el triunfo, ¿no? Una muy buena salida, pero pues obviamente es un rival de poco peso, ¿no? El equipo de Kansas City, y pues ya veremos la próxima semana que se enfrenten equipos mucho más importantes, como Chicago, por ejemplo, pues vamos a ver si los indios vienen bien. Creo que esta serie, la serie que empieza a partir de mañana en Cleveland, con la visita de los medias blancas, puede ser muy importante. Hay que recordar que cuando acabe la serie, el 10% de los juegos ya se fue. Y si Villas Blancas llega a perder la serie con Cleveland, se pondrá a dos, tres juegos del equipo de Cleveland, y pues puede resultar importante ya esa ventaja. No se diga, si Cleveland logra llevarse los tres compromisos, terminaría con 5-1, y Chicago con 1-5. Cuatro juegos de distancia, que son muchísimos, hablando de una temporada de 60 juegos. Así que va a ser, digamos, el primer punto de inflexión de la temporada, esta serie de lunes a medias. Oye, por cierto, ¿qué te parece el guitarrista de cuarto basa, los indios, eh? Pues, bien. No creo que la estrategia de Tito Francona es tener a cuatro bateadores ambidiestros iniciando el line-up, ¿no? Del uno a cuatro son ambidiestros. Y, pues, para evitar sobre todo esta cuestión del relevo, ¿no? El relevo de, pues, poder de los tres, digamos, bateadores que tiene que durar el relevo, pues, creo que por ahí también obedece, ¿no? Este cambio. Y, pues, habrá que ver, ¿no? Creo que Santana es un buen cuarto bat, ¿no? Y ahora con la llegada de César Hernández, que es un pelotero que se envasa bastante, que tiene velocidad, pues, ya pueden prescindir de Francisco Lindor en este primer bat y ponerlo de tercer bat donde seguramente va a dar mucho mejor resultado. Bueno, ahora vámonos al otro lado de la moneda, con los medias rojas de Boston, que parece ser que, pues, por lo menos al inicio de temporada, se ven así como medio lenguitos, así como que medio chafitas, ¿no? Bueno, pues, en la expectativa que se tenía, ¿no? Quizá un poco más al haber perdido con Baltimore dos juegos y la serie en casa, pero al final de cuentas me parece que dentro del presupuesto. Creo que ni el más optimista, vaya, ni el Redman en Fever Pitch, creo que podría pensar que este año Boston, esperar algo de Boston en ese sentido. Sobre todo con la lesión de Seila al final, la reconstrucción y demás. Creo que vamos a aplicar aquello de, después de Nathan Evaldi, quizá todo sea con Titlán. Y digo quizá porque habrá que ver que realmente pueda cargar con la, con el tema de ser el número uno de la rotación. Ganó el juego que hasta ahora llevan en victoria los medias rojas, pero realmente, pues, se han visto mal. Digo, ante un equipo, creo que la mejor clasificación la dio JJ el miércoles pasado. Baltimore es un equipo triple A y en ese aspecto perder una serie con ellos, pues no son buenas noticias, ¿no? Mal empieza la semana, el que ahorcan el lunes y así le pasó ahora a los, a los medias rojas. Pero insisto, creo que, que también como, como aficionado, como fanático inclusive, tienes que saber dónde estás parado, ¿no? O sea, no, no puedes pensar hoy que Boston va a ser campeón o demás. No, hoy puede ser, hay accidentes y hay situaciones que pueden presentarse. Eso nadie duda y los jugadores pues están ahí por algo, ¿no? Pero de, de que en la lógica hoy se pueda ver que, que Boston esté hacia adelante, me parece que, que, que no, que es muy claro que es un año difícil, un año de reconstrucción, un año que quizá para muchos hubiera sido mejor no jugarlo en ese, en ese sentido. Pensando en lo que ha sido medias rojas en las últimas décadas y como, como el gran, gran competidor de, de, de Nueva York y demás. Pero, pero sí esta serie creo que pone, o debe poner los pies en la tierra a mucha gente para, para pensar en lo que debe venir para los medias rojas y quizá ya es de estar sumando un mes de, de junio, un mes de agosto como debió haber sido una temporada larga. Me refiero ya a la reconstrucción, a lo mejor a reestructurar contratos, a buscar cambios, prospectos y demás para poder tener un, un futuro mejor. Porque creo que el, eh, si hablábamos hace un año a estas alturas cuando cerraron las, me acuerdo mucho cuando cerraron las, las contrataciones, la directiva de Boston dijo no vamos a buscar un pelotero porque no vamos a arriesgar el futuro por una posibilidad que, que se ve lejana de calificar a playoff. Bueno, pues ahora está peor todavía. Hoy la posibilidad es todavía más lejana. No creo que con uno o dos movimientos se pueda solucionar. Más bien pienso, insisto, que tendrían que pensar ya en 2021 para volver a tener un equipo fuerte y competitivo con relación ya no solo a los Yankees, sino también a Tampa y a los equipos de la central, a los tres, a Cleveland, a Minnesota, a Chicago, a Houston, etcétera, a Oakland. Es decir, Boston se durmió un tanto cuanto en sus laureles y hoy estamos cosechando esa siembra. Bueno, por cierto, los medias rojas van a tener que jugar más veces con los orioles. ¡Aguas, aguas! ¡Aguas! Oye, Jota, Jota, Jota. Sí, es bueno. Y el fin de semana van con Nueva York, con los Yankees, ¿no? Entonces, bueno, pues, habrá que ver. Oye, Jota, Jota, por cierto, del miércoles para acá se aprobó el asunto de los playoffers extendidos. A ver, platíquenos, ¿cómo queda este asunto de los playoffers extendidos? Sí, este va, como comentas, se aceptan y van a calificar los dos primeros, pues, de cada una de las divisiones y van a calificar también los dos mejores posicionados, ganados y perdidos de los restantes, ¿no? Y, al parecer, desde el inicio se va a jugar la una, bueno, la ronda sería, digamos, ya hay una llave establecida y, bueno, pues, se va a jugar el uno contra el ocho, el dos contra el siete, el tres contra el seis y el cuatro contra el cinco, siendo el uno contra el ocho y el cuatro contra el cinco, los que van a formar parte de una de las llaves y el tres contra el seis y el dos contra el siete formarán parte de la otra llave, si no mal recuerdo. Ahorita lo... Es decir, te van a jugar a series, a series de tres de cinco, cuatro de siete, ¿cómo van a ser estos juegos, eh? La primera es a series de tres, sin viaje, al parecer, creo que estoy seguro de eso, no va a haber viaje en la primera serie, va a ser, va a estar en casa el uno, dos y tres del sembrado, van a ser locales, después vendría ya la ronda, la segunda ronda, que serían a ganar tres de cinco, ¿no? Y, eh, ya el campeonato de la, de la división, de perdón, de la liga, que ya sería a jugar, eh, con formato tradicional, lo desde la divisional ya sería a formato tradicional, lo que cambiaría serían en estas, eh, en estos primeros, en esta primera serie, que, pues, es la serie, digamos, wild card, donde ahí se jugarían, eh, los tres juegos en una misma sede, la sede del mejor posicionado, y así se, se, eh, digamos, sería la, la, la siguiente, ¿no? Y, pues, ahí lo, lo complicado es que no hay, como tal, una, un momento en el que, en el que los, el equipo, como tal, eh, pues, el uno, la, a pesar de tener la ventaja de la localía, que no va a tener ningún tipo de ventaja, pero lo interesante es que son series muy cortas, los que tengan buen estado de picheo, ahí me parece que pueden hacer mucho ruido, seas el 8, el 7, el que sea, creo que ahí es donde, donde los equipos más, eh, pintados pueden sufrir en algún momento, ¿no? Nueva York, el caso también de, de, de Houston, si no se recupera a Berlander, y demás, ahí es donde creo que puede sufrir, eh, estos equipos muy bien pintados en series tan cortas a ganar dos de tres juegos. Oye, Edmond, el, el tema de las, de los, este, playoff extendidos, hizo que de repente modificara sus pronósticos, que así, yo nomás veo, y de repente, pum, me cambiaron la fichada, a ver, Edmond, ¿cómo quedaron estos pronósticos extendidos, eh? Ya en el extendido fue, eh, Nueva York, Minnesota y Houston como campeón divisional, ellos, ellos tres, eh, como, como Dines, o bueno, los, los segundos lugares serían, eh, Tampa Bay, eh, Chicago, y, eh, Oakland, serían los segundos lugares, y los de mejor récord, Cleveland, y California, si mal no recuerdo cuál que puse, que, que, que decir, en esa liga americana, me costó trabajo encontrar el último equipo, ¿no? O sea, no estoy convencido de, de Los Ángeles, pero, eh, bueno, pues, habría que poner ocho, esos son los ocho en la americana. Pero no confía en Boston. No, 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 fíjate que, que, les voy a platicar rápidamente la anécdota, hay una, 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 una persona, una amiga que, que le va a los Yankees y me decía, oye, ¿y por qué no pones a Boston, no? Si no confías en ellos, pues no, la verdad es que no tienen, en mi opinión, cómo llegar, ¿no? Este, no, no, no creo que, que tengan más potencial que los Ángeles de, de Los Ángeles. Tenía la duda, y dije, me ganaré el corazón o la cabeza, entonces, preferirme por, por lo racional, este, y, y, y pensar, no, no dañarme, este, con la decepción de que Boston no pudiera, eh, sobre, superar la expectativa que tengo para este año. Si llegan, que sea sorpresa, ay, sorprendanme, sorprendanme, ¿no? Sí. Sí, 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 ya sí llegan, qué bueno que me equivoqué, caray. Oye, eh, a ver, a ver, despega, ah, perdón, la Liga Nacional, ¿ya le dijiste? En la Nacional puse a Atlanta, a Cincinnati, y a los Dodgers, segundo lugar a Arizona, a San Luis, y, eh, Filadelfia, no, Washington, y como, eh, los mejores, los siguientes, los mejores terceros lugares, eh, Filadelfia, y Cachorros de Chicago. Ahora, JJ, esto hace pensar, veo, así en voz alta, hace pensar, que en una temporada de 60 juegos, el número mágico, para, de los líderes, sería más o menos, 40 triunfos, vamos a poner que 40 triunfos sean el número, que los comodines estén entre los 35, los 39, y luego encontrar los mejores, los mejores, este, ¿cómo se llama?, los mejores, este, promedios de ganados de periodos, estén entre los 30, 35, es decir, podemos ver equipos, puede ser que en algunas divisiones, hay equipos líderes, digo, buenos, buenos, eh, sus resultados, que queden a media tabla, digamos, no media tabla, digamos, con, con jugando para 500, ¿tú cómo lo ves, este?, ¿cómo, cómo crees que sean los parámetros, más o menos, para llegar, eh? Yo creo que va a ser complicado porque, por ejemplo, el este de la, pues el este de ambas ligas, ¿no?, tiene al menos tres equipos cada división muy fuertes, entonces esto va a provocar que se estén, digamos, vestando los triunfos, ¿no?, por parte de esas tres divisiones, contrario al oeste, donde tanto Houston como, como el equipo de, bueno, Oakland y Los Ángeles, eh, tienen, pues, un roster o un equipo claramente superior a todos los demás equipos que van a estar ahí, entonces se supondría que esos tres podrían tener mucho mejor desempeño, lo mismo pasa en la central que en la este, ¿no? Está, en un lado está Cardenales, está Rojos, está Milwaukee, está Chicago, que son equipos importantes, y del otro está Cleveland, Andes, está Chicago, Medias Blancas, y está, eh, Minnesota, y son siete equipos que van a estar, digamos, en un nivel importante, y pues se van a tener que restar equipos, por eso no descartaría que, eh, inclusive en la, en la oeste, pues pueda, eh, sobre todo en la nacional, pueda haber inclusive hasta más invitados, ¿no? Eh, suponer que puede haber hasta cuatro calificados en la, en la oeste, y que la este, por esta, por este problema, y sobre todo la central, por este problema de tantos equipos que, que, que van a estarse dividiendo los triunfos, pues pueda ser en algún momento la, la, la llave, ¿no? Para que, para que puedan pasar. Creo que lo, lo elemental va a ser, o los que van a poder llegar a postemporada, son aquellos equipos que puedan sacar la mayor cantidad de juegos con los equipos que no pelean nada, ¿no? ¿Quién le pueda ganar a Miami? ¿Quién le pueda ganar a Kansas City? ¿Quién le pueda ganar a, 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 a Baltimore? ¿Quién le pueda ganar a... ¡A Dondria Rojas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién le fue así, ¿no? Es muy pronto para decir algo así, pero que le pueda ganar, eh, no sé, a, eh, a Seattle, ¿no? O sea, quien le pueda ganar a esos equipos que, que están muy mal, que son rosters muy, muy limitados y que van a hacerlo conforme pase el tiempo, porque no hemos hablado de eso, pero el próximo mes que se cierren los registros va a ser literalmente una pelea de perros por dar un montón de prospectos para terminar bien el mes que queda de temporada y la postemporada. Entonces, estos equipos que no van a ningún lado van a estar cediendo a sus mejores peloteros, sacando un rate interesante de ellos y pues habrá que ver hasta dónde llegan las ventas de garage de algunos equipos, porque ahí me parece que va a ser un aspecto importante. Los equipos que ahorita, por ejemplo, mala suerte de Boston que empezó con con Baltimore, pero quizás en algunos si se enfrenta más veces a Baltimore en septiembre, pues es probable que pueda sacar más juegos en un equipo, porque si ya es malo Baltimore, en septiembre va a ser todavía más malo, y así con muchos equipos. por ejemplo, el caso de Kansas City que tiene a un Alex Gordon, que tiene un Salvador Pérez, que tiene a un Danny Duffy, que tiene a un Will Merrifield, que en algún momento los van a tener que mover, sobre todo a Pérez, sobre todo a Gordon, que los van a mandar a otros equipos, pues imagínate un roster que ya no trae nada, todavía le quitas a Salvador Pérez o a Alex Gordon, pues va a ser todavía menos importante, ¿no? Entonces, creo que ahí va a estar la clave, independientemente de los juegos ganados o perdidos, que era la pregunta que me hacías, yo no sé si realmente pueda decirnos algo el récord, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo en que 40 juegos ganados va a ser seguro, ¿no? Que esté en postemporada, pero me atrevo más a hablar de las competencias divisionales, o sea, de quién va a quedar en primero y en segundo lugar, más allá de la cantidad de juegos ganados, ¿no? Porque creo que la cantidad de juegos ganados solamente será importante para los comodinos. Oye, algo que levantó polémica fue el hecho de que al analizar estos play-offs, que es algo consensuado entre dueños y pelotores, fue que los equipos líderes no tengan aparente ventaja, es decir, por ser líderes no le den un bye, vamos, por llamarlo de una manera, que utilizan otros torneos, otros líderes, y simplemente lo ponen contra el ocho y se puede dar la gran sorpresa, digo, no está exento, pero si ser líder no tiene una ventaja, como había antes, en el hecho de esperar a un resultado que se eliminan a los equipos, es decir, los equipos que se suman a los calificados van a llegar a enfrentar directamente al play-off y pueden ser campeones, pero el líder, el equipo líder parece que no la en ventaja, ¿qué opinión usted me deja de esto? En general me parece, bueno, a mí no me gusta el haber expandido tanto el número en la postemporada, que sea más del 50%, creo que no habla bien en general de cualquier competencia, no solo en esta, y este otro factor de poner series prácticamente en igualdad, ¿no?, de condiciones, porque en una serie corta tienes un lastimado, no muy grave, pero que puede estar en vista de tres, cinco días, y ya pierdes a tu jugador clave, y te ponen desventaja, aún cuando en el calendario en general hayas tenido mejores números que tu rival, que inclusive puede llegar a darse con récord negativo en un momento dado, ¿no?, ese número ocho que califique, número siete, pueden estar llegando con récord negativo. Entonces, creo que sí es un factor particular, entiendo, en ese sentido, un poco lo que decía Alfonso, entiendo la parte del dinero, yo esperaría que eso nada más sea en este año, y que replantee el tema de la postemporada, porque así como está, sí, efectivamente, pues no tiene mayor sentido esforzarse, esforzarte al máximo durante el calendario, y meter tus brazos para pelear por el primer lugar en las últimas tres, cuatro semanas, cuando puedes estar mejor descansándolos para llegar con ellos entre algodones, dijeran los clásicos, para una serie corta, poder tener disponibles a tus mejores elementos sin riesgo de lesión o de COVID. Bien, oye, por cierto, JJ, sí me es un comentario, un comentario muy especial, el hecho de que hoy, hoy precisamente, Oliver Pérez se convirtió en el mexicano con más temporadas, oficialmente, mexicano con más temporadas jugadas en Grandes Ligas, digo, 18, lo hizo con Cleveland, por cierto, un relevo con dos ponches, este, dando los tres bateadores que esperas que enfrentara, este, lo hizo muy bien, yo creo que me hizo un comentario, 18 años en Grandes Ligas, no es poca cosa, no es poca costa, una carrera azarosa la de Oliver Pérez, pero cumplió. Sí, 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 desde la temporada de 2002 ha estado en Grandes Ligas, empezó, si no mal lo acuerdas, uno o dos años con San Diego, después fue figura en Pitbull, un equipo de Pitbull muy malo, muy malo, pero estuvo tres años, inclusive llegó a ser abridor en día inaugural, y después se fue a Mets como una gran contratación, en Mets no anduvo, no anduvo bien, después viene ya un bajón en su carrera, después de esta incursión con los Mets, llegó con un muy buen contrato, pero no, pues no lo pudo explotar al máximo, después vienen lesiones y tiene que, pues, estar en la, o cambiar al relevo, ¿no? Primero relevista largo, después se convirtió ya más en relevista corto y ahora ya es un situacional, ¿no? Creo que su carrera adquiere un sentido importante cuando se va a Seattle, creo que en Seattle revive su carrera, ya como este zurdo situacional, inclusive han hecho bien las cosas, ¿no? A tal grado que lleva tres años con el equipo, tres temporadas, y lo ha hecho, lo ha hecho de buena manera, ¿no? A tal grado que se le ha renovado el contrato por cuestión de actuación, ¿no? Que así es como se ha estructurado su contrato, por cierta cantidad de apariciones, se le hace el contrato de manera automática, ¿no? Y en ambos años ha sido así. Entonces habla de que ha sido bastante sólida su participación en el equipo de Cleveland. Oye, Edmond, en el caso de Roberto Osuna con los actos, reportó tarde, reportó tarde, no ha aparecido, va a tener actividad, sí. Este, ¿cómo quedaría la situación de Osuna ir a ser el hombre fuerte en el relevo corto en una temporada tan especial? ¿No le pesará llegar tarde? ¿No le pesará Osuna aparecer tarde? Sí, siempre el hecho de no entrenar al nivel o con todas las condiciones para la competición, pues sí, es un factor que te termina pagando, cobrando factura tarde que temprano, me parece que en ese sentido, por lo menos los primeros, las primeras semanas vamos a veros una más en un rol en el que lo estén preparando. Así estuvo, lanzó, si mal no recuerdo, el jueves, el viernes o el sado, y simplemente entró esas salidas de preparación, de mantenimiento, y creo que así lo van a ir manejando los astros. Al final sí tienen que contar con él en un rol importante, porque Houston pues está teniendo muchos huecos a partir de las condiciones de salud, la salida de Jerry Cole, y bueno, pues el bullpen, hoy por ejemplo en el juego contra Seattle, en la octava entrada se les fue a partir de ese relevo que no estuvo totalmente hermético, ya se ven mejor, a diferencia de lo que les habíamos visto anteriormente, de la sexta, séptima, pero les está faltando brazo para octava y novena entrada, y ahí es donde Osuna debe volver a hacer diferencia, como el año anterior, pero bueno, pues sí creo que en ese sentido descuidó el hecho de no estar en la organización en el momento que debiera estar, en un año tan difícil y tan complicado como este, en cuestión de salud, de ponerte en forma, etcétera. Bueno, nos vamos a ir, JJ, ¿qué tenemos de aquí hasta el miércoles que vienen interesantes Grandas Ligas? No, no, ve que falta tu micro. Perdón, sí, la de, las series importantes son Chicago con Crivela, la serie de angelinos con atléticos, cachorros rojos también, Tampa Bay con, con Bravos, y yo creo que también va a ser relevante la de Yankees visitando a Filadelfia. Bien. Es una estrella, ¿qué tenemos interesante para seguir Grandas Ligas esta semana? Pues sí, continuar atentos a las, a las actuaciones de, de lo que había apareciendo con los mexicanos, con Alex Verdugo, ahí con Boston, ver si aparece en César, si aparece Ozuna, que platicamos hace un momento, Oliver Pérez, por supuesto, y bueno, pues de, si uno quiere tener nostalgia, estará la serie de los Mets de Nueva York visitando a los Medias Rojas de Boston a partir de mañana, ¿no? Recordando el 86 y toda esa serie, una de las series mundiales más recordadas y más documentadas en muchos sentidos, pero bueno, meramente por el tema de la nostalgia, porque tanto Mets como, como Boston, más los Medias Rojas, insisto, están complicados en el año y bueno, hoy, hoy los Mets fueron literalmente aplastados por los bravos de Atlanta, 14-1 y bueno, tiró por cierto Rick Porchelo para seguir con la tradición de Tira, él dice, ¿cuándo tenemos sin con beisboleros? ¿cuándo tenemos beisbolería para que yo pida la pelota ese día? Pero hoy no le fue bien, hoy perdieron sus Mets 14-1 y bueno, pues estaremos al pendiente de cómo vaya avanzando la temporada, que como dice JJ, ya vamos para el 10% del rol regular. Y bueno, menos se fija uno. Bueno señores, con esto nos vamos, JJ Sánchez, muchas gracias, buen programa el de hoy, muy ágil, muy dinámico, Edmo Estrella, buenas noches, gracias, un abrazo para ti, que tengan un gran inicio de semana. Gracias, José Carlos, un buen inicio de semana. Hasta pronto. Gracias, José Carlos, un abrazo para ti, Jota Jota, un gran abrazo de todos sus amigos de beisbolería, espero que les haya gustado el programa en general, un saludo y abrazo para Alfonso Lanzador. Gracias, hasta pronto, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.